Ella me odia, ella me odia Mi medicina con lleno por favor, me tengo roto en medio del corazón Cójame a ti porque me ha robado, que se ha llevado a lo que más quiero yo He comprado un muñeco burú, he puesto anillos y afileres que queman Cambia la suerte, cambia la vida, pero no cambia que estoy solo sin ti Hijo de esta tú vas a salir, el hijo con un gesto ven a ti La suerte al final de la barra que nos falta más Ella, ella me odia, ahora soy algo adorado en su memoria Pero es que ella, ella me odia Sé que voy a borrarse a mi novia Por mal hazaña no he encontrado con él, andaba solo y borracho también Quedé conmigo con esa mirada de lo jodido y ahora todo da igual Dos semanas ya no aguanta más Dos semanas ya no aguanta más, oye, va a plegar igual que a mi chaval Tanta de coger tus pedazos en el último lugar Ella, ella me odia A vosotros ya va a borrar en su memoria Pero es que ella, ella me odia Así que voy a borrarse a mi novia Ella, ella me odia Ella, ella me odia Ella, ella me odia Ella, ella me odia Me odio a ella, me odio a ella, me odio a ella. Muchas gracias, os queremos... ¡Alvaro a beber, coño!